¡Buenos chicos! ¿Cómo están? Y espero que estén bastante bien. En el GDW les vengo traiendo un nuevo video. Y en esta ocasión, chicos, les vengo traiendo un video super genial de cómo hacer un servidor en tu Minecraft Pogedition. La verdad es que esto está super genial, chicos, está super padre. Y pues para esto no vamos a ocupar ni abrir puertos de nuestro router, ni nada. O sea, solamente tienen que estar una aplicación, una aplicación que les vengo traiendo en este video. Espero que les guste, chicos. Y ya saben que si quieren que sigamos traiendo más videos sobre Minecraft Pogedition y un montón de cosas épicas. En el GDW les vengo traiendo esto porque muchos me lo estaban pidiendo. Y si ustedes decían, Android, yo quiero tener un servidor, yo quiero jugar con mis amigos, yo quiero tener así, jugar un montón con mis amigos y trolearlos y hacer un montón de cosas. Pues, chicos, ya aquí van a poder hacer todo lo que ustedes quieran en este increíble servidor que van a tener ustedes privados. O sea, se puede decir que va a ser un servidor solamente para ustedes. Ustedes, o sea, le pueden meter lo que ustedes quieran. O sea, pueden hacer un servidor público si quieren. Pero pues yo les recomiendo que pues lo hagan con amigos, serien con amigos. O sea, puedes hacer una serie ahí con tus primitos, con tus tíos, con tus familiares que iban cerca. Y pues este servidor se van a poder conectar de todas partes. Así que, bueno, chicos, espero que les guste. Y para esto solamente quiero que dejen su like, chicos. Ya saben, sigan para seguir trayendo más tutoriales. Dejan su like, deja tu like en este video. Y también no olvides suscribirte y activar las notificaciones porque vamos a estar trayendo un montón de cositas épicas entre una de ellas, chicos. Ya casi llegamos al millón de suscriptores y para celebrarlo vamos a sortear un iPhone 7 Plus, chicos, de 128 GB. Así que, por nada, chicos, solamente suscríbanse y activen las notificaciones para que estén muy pendientes del próximo sorteo que vamos a traer aquí al canal. Esta aplicación es esta, chicos, que tengo aquí, como pueden ver en pantalla. Solamente le vamos a instalar, como les digo, el link estará en la descripción para que no batallen absolutamente nada. Solamente lo tocan y los va a mandar aquí. Y pues nada, solamente tenemos que instalarla. Se va a empezar a instalar. Y les quería comentar de que está súper fácil. O sea, solamente son como cinco pasos. O sea, instalar la aplicación. Primer paso, instalar la aplicación. Segundo paso, abrir aplicación. Tercer paso, darle en Play Now, copiar la IP, ponerla en tu Minecraft y listo. Es todo, chicos. Y bueno, chicos, como les digo, la verdad es que está súper genial. Aquí tenemos todas las funciones. Aquí abajo, aquí podemos poner un mapa que nosotros queramos. O sea, está súper genial. Aquí hay muchos mapas que ustedes pueden poner. Yo en este caso, pues, mira. O sea, la verdad es que hasta se mira padre porque le tomaron las fotos con shaders y se miran súper geniales todos. Acá tenemos settings. Aquí, pues, ya son opciones del servidor. Si ustedes quieren tenerlo apagado, prendido. Poner el modo de juego del servidor. Poner ahí los rangos, monstruos. O sea, aquí hay un montón de cosas que pueden hacer, chicos. Poner protección en el mundo. No sé, del spawn, 8 bloques a la redonda. Del spawn, 32 bloques. O sea, ahí pueden ir modificando, chicos. Para que en esa zona ahí te dice las cosas que hace. Incluso también, pues, deshabilita el PVP. La gente no puede romper ahí y todo eso. También aquí puedes activar el PVP. Yo les recomiendo que lo habiliten para que esté ahí bien chido. Y bueno, chicos, aquí también tenemos para que llueva. O sea, hay un montón de cosas que ustedes pueden estar modificando. Y lo padre de esta aplicación es de que también hay la opción de plugins. O sea, ustedes pueden poner plugins que ustedes quieran. En este caso pueden buscar los plugins que ustedes quieran. Por ejemplo, plugins de seguridad. Y le dan aquí. Y pues aquí pueden encontrar diferentes plugins. El SuperBan. Que no sé para qué funcione. Porque yo no sé mucho de plugins. Pero ustedes lo pueden ir probando. Yo sé que hay muchos suscriptores que se saben mucho de servidores y todo eso. También tenemos para que no te hagan DDOs. DDOs, algo así. Y la verdad es que se pueden hacer muchísimas cosas gracias a esta aplicación. La verdad es que está súper padre para divertir. A ver, vamos a darle para acá. Y aquí hay muchos, la verdad, súper geniales. Aquí también podemos... ¡Oh, mira! Está el de tamaño de los jugadores. O sea, puede ser que una persona esté diminuta. Como, no sé, un zombie pequeño, un zombie gigante. O sea, puedes modificar el tamaño de los jugadores. Hay muchos plugins que ustedes pueden estar jugando con ellos. Y ahí les explica muy bien la aplicación. Cómo es que se utilizan y todo eso. El caso es que el día de hoy, pues, vamos a utilizar esta aplicación, chicos, para jugar con ustedes. Me encantaría, chicos, de que ustedes... O sea, voy a dejar este servidor prendido. Métanse, chicos, métanse. Esta aplicación funciona en cualquier versión. O sea, la verdad es que está súper genial. Ah, y también aquí tenemos la opción de ayuda. O sea, ustedes quieren alguna ayuda. O sea, quieren contactar a la aplicación. Aquí solamente le dan ahí Repar Server. Y ahí contactan con los administradores de la aplicación. Y bueno, chicos, ya tenemos todo listo. Así que, pues, nada. Vamos a lo que estoy diciendo. Ir a nuestro Minecraft. A ver, vamos a abrir nuestro Minecraft. Por acá lo tenemos. En este caso, solamente le damos en jugar. Le damos aquí en amigos. Le damos en añadir servidor. Y aquí ponemos la IP, chicos. Que en este caso, yo me estoy equivocando ahorita. Y la IP esta es un cero. A ver, es un cero. Es un cero. Y aquí, pues, ponemos un nombre que nosotros queramos. O sea, nosotros podemos poner... O sea, o sea, o sea, o sea, o sea. Ahí está. La gente. Chicos, espero que les guste muchísimo. La verdad es que estos están súper épicos. Porque son servidores que funcionan. Y, pues, la verdad es que son totalmente gratis. Full HD, 60 FPS. Y si ustedes quieren ponerle más capacidad y todo eso. Solamente tienen que tener puntitos en la aplicación. Eso es. Pero, chicos, como les digo. La verdad es que están súper geniales estos servidores. Espero que les guste muchísimo. Ya saben que la aplicación se las dejaré en la descripción. Y la verdad es que está súper genial para jugar con sus amigos. No sé, hacer una serie survival. No sé, ustedes pueden jugar muchísimas cosas con esto. O sea, ya puedes echar a volar tu imaginación. Y, por eso, chicos. Solamente les pido de que si están viendo este video. Suscribanse. Dejen su like para seguir trayendo más videos épicos. Y, pues, nada, chicos. Yo me despido. Cuídense mucho. Adiós.